Pues sí, se puede hablar de un narcoestado, porque estaba tomado el gobierno. Presidente Calderón, buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, pues viendo esto, sí fue un narcoestado en el régimen del presidente Calderón. Pero yo no soy el presidente que anda saludando a la mamá del Chapo, Joaquín. Y me parece, pues aparte de calumnioso, ofensivo esa expresión. Se enojó el expresidente Calderón conmigo. ¿Yo qué culpa tengo? Si no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos. Tienes que ver este video hasta el final, porque te aseguro que nunca antes habías visto algo como esto. Pues López Obrador, ahora sí ya se hartó de Felipe Calderón. Y por fin lo atacó donde más le duele. Pues créeme, que nunca había visto tan enojado y asustado a Calderón. Quédate para que veas esta histórica humillación. En donde López Obrador, le recordó que todavía lo espera el juez de Estados Unidos. Para que declare sobre García Luna. Bienvenido a Alerta México, yo soy Giovanni García. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por el apoyo que ha recibido el canal en los últimos días. Ya extrañaba salir en cámara. Pero comenzando con la información. Estos encontronazos entre López Obrador y Felipe Calderón comenzaron el día 10 de agosto. Todo esto debido a que López Obrador, ahora sí ya se hartó de Felipe Calderón. Ahora sí ya dijo lo que más le duele. Lo que más le arde. Lo que hace que Felipe Calderón realmente saque toda la ira que lleve dentro. Veámoslo. Con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí, se puede hablar de un arcoestado. Porque estaba tomado el gobierno. Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia, estaban al servicio de la delincuencia. Mandaba a la delincuencia. Tenía una gran influencia de la delincuencia. Era la que decidía a quién perseguir y a quién proteger. Como te lo dije hace un momento, esto no le gustó para nada a Felipe Calderón. Y fue tanto su enojo que ese mismo día hizo una entrevista con López Dóriga para responderle al presidente López Obrador. Y lo que dijo fue lo siguiente. Yo no ando saludando a la mamá del Chapo. Dice, el actual gobierno me está tratando de asustar con filtraciones ilegales. Pero me va a hacer los mandados. Pero además aseguró que el gobierno de López Obrador tiene una persecución política en su contra. Escuchémoslo. Agradezco mucho al presidente, a la expresidenta Felipe Calderón, que me haya aceptado esta llamada. Presidente Calderón, buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, pues viendo esto, sí fue un arcoestado en el régimen del presidente Calderón. Lo rechazo categóricamente, Joaquín. Me parece algo ofensivo incluso para México. Si hubo algún gobierno, si hubo algún presidente que tuvo la decisión, la determinación de enfrentar con todo, Joaquín. Con todo, al narcotráfico y al crimen organizado, fue esa administración. A mí me podrán criticar muchas cosas, Joaquín. Habrá quien incluso esté de acuerdo o en desacuerdo con esa actitud, con esa decisión, con esa estrategia. Pero yo no soy el presidente que anda saludando a la mamá del Chapo, Joaquín. En ninguna circunstancia, ni a los hijos del Chapo, ni a los sobrinos, etc. Yo soy el presidente del gobierno, el que más ha capturado a los más buscados de la justicia. 25 de 34, una cosa así era la lista que teníamos. Puede haber gente que haya tenido arreglos o que haya incurrido en corruptelas. Eso se verá. Incluso eso lo determinarán las autoridades una vez que se extorsen los juicios y desahoguen las evidencias. Pero de que había un equipo, un gobierno totalmente comprometido y determinado en la lucha contra la delincuencia, pues ese era el mío, Joaquín. Y me parece, pues, aparte calumnioso, ofensivo esa expresión. Muy jaladora de nota, eso sí, porque es evidente que lo que el presidente quiere hacer es precisamente desviar la atención de los gravísimos problemas nacionales. Quiere desviar la atención de estos más de 160 mil muertos que ya van en México si se hacen las cifras exactas de la gente que ha fallecido del coronavirus. Quiere desviar la atención de que México es el país que tiene el peor comportamiento, uno de los peores comportamientos económicos derivados de la pandemia, que nuestra economía se va a comprimir 10%, que más de 10 millones de gente se han perdido el empleo en los últimos tres meses. Él prefiere poner calificativos, calumniosos, sin evidencia, y desde luego hacer el juego político que hace todos los días en las mañaneras. Todo esto que acabas de escuchar lo dijo Felipe Calderón porque ya no sabe qué hacer, ya está desesperado. Le están llegando por parte de Estados Unidos por lo de García Luna, y luego le llegan también por lo de Lozoya, por lo de Odebrecht, y también le llegan por otro lado por lo de sus superpolicías, de Cárdenas Palomino y Pequeño García, ya no sabe qué hacer, por eso da estas declaraciones fuera de sentido, sin sustento. Por lo cual López Obrador, con la calma que lo caracteriza, puede responderle con inteligencia. Y justo en la mañanera de hoy, 11 de agosto, López Obrador le respondió a lo que dijo Calderón en la entrevista con López Dóriga. Y López Obrador lo humilló al responderle que él no tiene una persecución política contra él, que no es conmigo, es con el juez, que Calderón diga lo que sabe de García Luna. Escuchémoslo. Se enojó el expresidente Calderón conmigo. ¿Yo qué culpa tengo? Si no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos. García Luna fue su secretario de Seguridad Pública. Y todos los que están siendo señalados ahora, Palomino, Pequeño, hasta los premiaba, que porque saludé yo a la mamá de Guzmán Loera, pues la volvería a saludar el encuentro a la señora. Ahora ya no de mano porque no puedo. Pero cómo no voy a saludar a una anciana que se liberó al hijo de Guzmán Loera. Bueno, pues sí, yo tomé la decisión porque no quise de que perdieran la vida cientos de personas. Eso lo asumo. Pero que él nos diga todo lo que sabe sobre García Luna, porque fue su secretario de Seguridad Pública. Mucha gente no lo sabe porque también estas cosas no se difunden mucho. Los medios convencionales que están enojados con los cambios y siguen defendiendo al antiguo régimen de corrupción. Guardan silencio, cómplice. Entonces, hay que estar recordando, hay que estar informando, repitiendo. Dicen que los buenos escritores no se deben de repetir, pero los dirigentes políticos sí tenemos que repetir y repetir porque es una labor de concientización. Lo que más me llamó la atención de esta serie de encontronazos fue la rapidez con la que Felipe Calderón fue a hablarle a López Dóriga para que le diera una entrevista y así poderle responder a López Obrador con puras mentiras. Esto quiere decir que Felipe Calderón ya no aguanta la presión de todos los casos que apuntan hacia él. Y por eso las fuertes declaraciones de López Obrador hicieron enfurecer tanto a Calderón, pues cada vez se hunde más. Felipe Calderón que mandó a Margarita dos veces a los hospitales con desprendimiento de retina y más cuando bebe. Es decir, estás hablando de personajes que desgraciadamente no se puede esconder sus grados de alcoholismo y de depravación porque él es así. Su persona de Calderón es muy violenta. Hace algunos años buscaba acerca de los padres de los expresidentes pero en ese momento cuando habló no pudo mencionar a López el papá de López. Una buena tengo entendido como lo han dicho lo digo con responsabilidad que Calderón lo golpeaba que lo golpeaba en el mundo desde el mundo y más cuando está pasado. Hoy veremos algunos de los secretos más oscuros del expresidente más odiado de México. Por supuesto me estoy refiriendo a Felipe Calderón pues aunque dice amar a su esposa y beber solo en algunas ocasiones Alfredo Jalife reveló cómo Calderón golpeaba a su propio padre y a su esposa Margarita Zavala brutalmente. Además de que también Jalife retomó el tema del alcoholismo de Calderón y lo exhibió durante una conferencia entre otras cosas que nos harán comprender mejor las acciones tan graves que hizo durante su sexenio. y sus ganas insaciables de obtener el poder otra vez con su nuevo partido México Libre. Bienvenidos a Alerta México yo soy Giovanni García comenzamos. Comenzando con esta investigación primero recordaremos un momento ocurrido en 2011 donde el diputado Fernández Noroña fue de las primeras personas que públicamente humilló al entonces presidente Felipe Calderón llamándolo borracho en plena cámara de diputados y lo hizo utilizando una manta con un mensaje muy llamativo sin embargo decidieron censurar a Noroña y cancelar la sesión veámoslo. cuando sacamos la manta ¿tú permitirías que un borracho condujera tu auto? no ¿verdad? entonces ¿por qué le permites conducir un país con una foto de Calderón chachalaco? dice la manta esto ¿se animan? si vamos y ahí vamos donde estaba la bancada del pan y lo historiamos hombre era eso presidente borracho ¿no? y vamos a seguir manifestándonos están perdidos y creen que no vamos a poder hacerlo que es nuestro derecho y ahí fue la primera sorpresa los diputados y diputadas del pan reaccionaron entonces cuando vi yo la respuesta dije ándale ¿no? entonces pues ahí dijimos pues ahora nos plantamos firmes ¿no? y empezaron a amenazar los del pan que se iban a salir si no reteábamos la manta y entonces el presidente de la cámara al ver que él tenía mucho oficio político al ver que estaba muy tenso todo declaró un receso y baja ya que recordamos por qué Felipe Calderón es llamado borracho por la mayor parte de la población mexicana ahora sí continuemos con el tema por el que entraron a ver este vídeo pues durante esa misma entrevista que tuvo Felipe con Broso afirmó que amaba firmemente a Margarita a pesar de que en ese entonces ya llevaban 14 años de casados y en todo momento recalcó el supuesto amor y respeto que según él le brindaba a su esposa veámoslo no tengo ningún problema de ello tenemos una vida muy plena los dos es lo que te puedo decir somos muy felices y realmente yo soy una persona afortunada por tener una esposa como Margarita estás enamorado por supuesto y como dice aquel poema de Benedetti que inmortalizó a Nacha Guevara y que bailamos cuando nos casamos en la calle codo a codo somos mucho más que dos esa la bailaron en la boda era el cancionón ¿cuántos años llevan de casados? 13 cuando más me lo dices más me emociona casi 14 mejor casi 14 muy bien ¿cómo conservar? fíjate no vamos a entrar ahorita a la vulgaridad de la política a la cual te emociona bueno a menos mal pues mira yo creo en ello creo además que el amor es lo que realiza los seres humanos y creo que cuando encuentras una pareja como la que somos nosotros la verdad es que tienes razones de sobra para ser felices nos complementamos muy bien en todos los aspectos de la vida y la verdad es que tenemos una familia hermosa tres magníficos chavos y estamos peleando por ellos yo lo que hago lo hago por ellos y por muchos niños mexicanos pero eso va bastante bien al parecer lo dicho por Calderón no fueron más que mentiras pues a continuación te mostraré un video donde Jalife hizo referencia al alcoholismo de Felipe burlándose de él y revelando hechos jamás antes conocidos en donde el doctor en base a su análisis psicológico y a un expediente al que tuvo acceso afirma que Calderón es una persona muy violenta y que golpeaba brutalmente a Margarita e incluso en dos ocasiones le desprendió la retina a golpes y que además Calderón llegó a golpear a su propio padre el cual era un juez en ese entonces escuchemos estas fuertes declaraciones por parte del doctor Jalife y obviamente también Calderón que ha mostrado las garras porque él es así su persona de Calderón es muy violenta igual que su compañero de la escuela libre de derecho Lozano así son son muy violentos Lozano y lo digo con responsabilidad porque yo conozco a la esposa y a su ex suegro ex esposa joven se tuvo que divorciar la golpeaba ese es un golpeador igual bueno dícese también de Felipe Calderón que mandó a Margarita dos veces a los hospitales con desprendimiento de retina y más cuando bebes y estás hablando de personajes que desgraciadamente en la literatura no se puede esconder sus grados de alcoholismo y de y de depravación hace algunos años buscaba la cita de los padres de los expresidentes pero en ese momento cuando habló no pudo mencionar a Ronas el papá de Ronas en ese en ese fragmento del video habló de de Fox está un poquito sobre ¿ya sabe Fox quién es su papá? no, Calderón sí sabe quién es su papá hasta Dios se pides pero no sabemos los hijos de Calderón si son hijos de Calderón por lo menos hay uno que está en duda y otro que si no es ¿quién es que lo diga? ¿quién es? no, si vive es buena es un creo que fue un buen juez una buena tengo entendido me lo han dicho lo digo con responsabilidad el Calderón el Calderón lo golpeaba lo golpeaba y más cuando está pasado entonces por eso se llama Calderón lo persigue su sufijo después de haber revelado Jalife lo que acabas de ver sugirió que ya debería ser necesario realizarles exámenes psicológicos y psiquiátricos a los que ocuparán la presidencia y darles un seguimiento también durante sus sexenios pues Alfredo Jalife asegura que algunos se enloquecen cuando llegan al poder escuchémoslo tenemos que conocer el estado de salud mental y que nos convierta las mujeres como psicópata vos es un psicópata sí 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 psicopata sí yo tengo su vida si nos metemos a ver las historias clínicas de quien tiene oiga prefiero los que ya de vez están locos estás poder una afrodisiana después de lo dicho por Alfredo Jalife es sencillo llegar a la conclusión del por qué el sexenio de Calderón fue de los más sangrientos pues teniendo un presidente tan violento era de esperarse que la violencia y demás desgracias aumentaran extremadamente en todo el país sin importarle la vida de los mexicanos y para terminar con este tema su problema con el alcoholismo fue notorio en diversas conferencias donde no podía ni articular palabras por el estado en el que se encontraba haciendo siempre el ridículo por eso a continuación veremos una breve recopilación de dichas conferencias veámoslo de que estos juegos simbolizan la unión fraterna la paz y la prosperidad que anhelamos para todos los pueblos de nuestra América declaro solemnemente inaugurados los décimos sextos juegos Panamericanos Guadalajara 2011 como queremos que sea nuestro país como queremos que lo recuerden y conmemoren los mexicanos del 3.010 del 3.110 que seamos capaces del 2.110 ingeniero Egidio Torre Cantú gobernador del estado de Tamaulipas diputada Anastasia Guadalupe Flores presidente de la junta de coordinación política del estado del congreso del estado les quiero agradecer porque seo se y veo y constante y constato y sexto sexto y con los cuales contarán los batallones que estén en operación en operaciones de alto impacto es cierto a nosotros nos tocó la brega quizá a nosotros nos tocó abrir el surco nada hay más sanroso la victoria la victoria es nuestra a partir de esta investigación los invito a que saquen sus conclusiones personales y compartan este video hecho para informar al país sobre estas contundentes verdades y así no repetir los mismos errores del pasado al elegir a nuestros gobernantes si no se hubiese llevado a cabo el fraude del 2006 no estaría el país como está ese fraude causó muchísimo daño impusieron a Calderón y su primer acto fue pegarle un garrotazo a lo tonto al avispero y eso desató esta violencia que todavía se padece y si yo volvería a usar toda la fuerza pública para defender a los ciudadanos en Aguililla y en cualquier parte del país porque ahora no hay quien los defienda yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es yo no puedo darle la mano decirle bienvenido porque para mí no es bienvenido hoy veremos una noticia verdaderamente de último minuto pues el expresidente más odiado de los últimos años Felipe Calderón ha regresado más enojado que nunca pues acaba de amenazar a los mexicanos esto lo hizo durante una entrevista como venganza contra el presidente López Obrador por haberlo humillado al comprar la refinería de Estados Unidos con un precio de 20 millones de dólares menos que lo que costó la barda que construyó Calderón durante su sexenio la cual nos costó 620 millones de dólares y la refinería que compró Andrés Manuel tuvo un precio de 600 millones pues si alguien creía que este innombrable personaje se había arrepentido de las fechorías de su gobierno está más que equivocado pues el expresidente está dispuesto a todo con tal de volver a tener el poder y las declaraciones increíblemente polémicas que hizo pondrá los pelos de punta a más de uno además te mostraré un vídeo nunca antes visto el cual cuando salió en su tiempo recibió una fuerte censura por parte de Calderón en donde una madre de unos chicos víctimas de su gobierno casi se lanza a los golpes contra Felipe mientras estaba cara a cara con él en una conferencia mi nombre es Giovanni García y esto es Alerta México comenzamos Alerta México la nueva comunicación las declaraciones que te mostraré a continuación son más graves de lo que te imaginas pues el expresidente Calderón dio a conocer sus planes y regresara al poder y es que como todos sabemos en su sexenio hubo miles y miles de decesos y desapariciones y no contento con haber dejado al país hecho un desastre ahora amenaza de nuevo a los mexicanos así como lo escuchan este oscuro personaje no quiere dejar el poder y ahora en estas elecciones ha vuelto más desquiciado que nunca para amedrentar a los mexicanos y no bromea con este lamentable mensaje en el que amenaza con volver a usar todo el peso de la fuerza pública si pudiera hacerlo así lo dijo en una entrevista con Adela Micha escúchenlo aunque parezca increíble Calderón sigue necio con que lo mejor para los mexicanos son los enfrentamientos y apagar el fuego con el fuego algo que el presidente López Obrador ha dicho que no funciona y que por el contrario ha lastimado a México como nunca antes se había visto escuchemos lo que ha señalado el presidente López Obrador sobre el tema si no se hubiese llevado a cabo el fraude del 2006 no estaría el país como está ese fraude causó muchísimo daño porque impusieron a Calderón y su primera decisión su primer acto sin tener elementos sin saber del por qué de la inseguridad y de la violencia sin atender las causas fue pegarle un garrotazo a lo tonto al avispero y eso desató esta violencia que todavía se padece por el fraude del 2006 y es que no fue una ni dos sino miles las personas inocentes que tristemente padecieron esos años incluso cuando gobernaba Calderón sin la más mínima sensibilidad llegó a llamar pandilleros a unos jóvenes inocentes que cayeron víctimas a causa de este mismo problema que él desató aquí les presento a la valiente madre de estos chicos que enfrentó cara a cara al expresidente para reclamarle por sus hijos escuchémosla ¿sí? no, no, no porque es la verdad ¿sí? no, no discúlpeme yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es ¿sí? nadie lo es porque aquí son más de dos años están cometiendo muchas cosas y nadie hace nada ¿sí? y yo quiero que sea la justicia no nada más para mis dos niños sino para todos los demás niños ¿sí? yo no puedo darle la mano decirle bienvenido porque para mí no es bienvenido ¿sí? yo quiero que esto se haga bien que Juárez sea el Juárez de antes aquí Juárez está en ruto ¿sí? no es justo que mis muchachitos estaban en una fiesta ahora quiero que usted diga lo que usted se restrate de lo que quiere ¿sí? lo que usted dijo que era un pandillero mentira dice que uno de mis hijos estaba un en Aguacho ¿sí? y el otro estaba en la prepa no tenía no tenían más que nada tiempo no, no, no es que no puede estar señor presidente no puede hacer que ellos eran pandilleros no tenían tiempo para andar en la calle estudiaban y trabajaban ¿sí? es lo que como yo no tengo los recursos yo no los puedo buscar ¿sí? no, no siempre dicen lo mismo señor presidente de Ferriz maestra todos dicen lo mismo y aquí no se arregla nada todo sigue peor es la verdad ¿sí? en mi casa están tendidos hoy estamos en el novenario yo quiero justicia para mis hijos pero a los demás estudiantes porque eran de 14 años en adelante era una fiesta para un muchachito de 18 años pongas en mi lugar a ver qué siento yo que yo no tengo a mis hijos yo no son únicos hijos pero ¿verdad? usted no dice nada ah pero que me aplauden a presidente que me vino que bueno pues sí ¿eh? quiero que se ponga en mi lugar ahorita lo que yo estoy sintiendo no diga por supuesto presidente haga algo formado que Juárez se vea como antes era Juárez no como el sabrito que está ahorita ahora analicemos algunos casos de cómo durante el gobierno de Calderón miles de mexicanos estuvieron inconformes y uno de los que más protestó y le echó en cara sus verdades fue el diputado Fernández Noroña escuchémoslo y convocamos a todos los hombres y mujeres que quisieran manifestar su rechazo se van a poner flores cruces veladoras velas fotografías boños negros con nombres de hombres y personas que han perdido la vida que no eran un número sino eran hombres y mujeres queridos y con seres queridos y que hoy son una fría cifra más nos vamos a poner sobre esta reja que está ya permanentemente aquí en Palacio Nacional y exigimos que sea respetada esta memoria colectiva que estamos haciendo como sabemos que no va a ser respetada como sabemos que las van a quitar cada domingo al mediodía aquí nos vamos a dar cita permanentemente volviendo a poner las flores las velas las veladoras las cruces hasta que acabe la impunidad que Felipe del sagrado corazón de Jesús Calderón y Nojosa le ha impuesto al país de hecho ya están varias compañeras y compañeros poniendo aquí todo lo que se trajo para recordar a las víctimas y así con todo y el dolor que causó todavía Felipe Calderón se atreve a decir sin ningún remordimiento que si pudiera llegar de nuevo al poder volvería a utilizar todo el peso de la fuerza sin dudarlo ni un segundo para concluir no me queda más que decirles que ya estamos advertidos por el propio Calderón y sabemos que él es parte del PRIAN que vienen siendo lo mismo y que en verdad no dudarán en volver a usar toda la fuerza aunque al hacerlo se lleve entre los pies a personas inocentes tal y como lo hizo durante su gobierno saludos y nos vemos en un próximo video no olvides compartir el video en tus redes sociales también suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos te agradecería mucho que le des a este video todo el apoyo que se merece dejando tu like suscribiéndote activando la campanita y compartiendo este video en tus redes sociales pues esta información no sirve de nada si no la comparten porque el poder es una tentación a tonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos no sirve de nada no sirve no sirve si no sirve no sirve no sirve no sirve Gracias.